con esta preciosidad de aquí y esta preciosidad de aquí hoy os voy a hacer un vídeo tutorial donde no podéis perder detalle para conectar vuestro mando de ps4 dualshock a vuestro pc con el cable de forma rápida y sencilla en dos minutos lo tendréis funcionando arrancamos muy buenas culebras y bienvenidos una vez más a un vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza y esta vez gracias a comentarios que he recibido en otros vídeos voy a hacer un vídeo tutorial para conectar vuestro mando de ps4 al pc con el cable para ello necesitamos tres cosas fundamentales un mando dualshock de la ps4 un cable de micro usb a usb para conectar nuestro mando a nuestro pc y el tercero y más importante es tener un pc una vez tenemos todos los materiales os voy a comentar porque me he comprado este mando que veis en pantalla en amazon de segunda mano por sólo 100 euros menuda ganga chicos 100 euros por esta mierda y encima viene sin la caja original ni nada hemos sido engañado como veis lo estoy dando todo por el canal por vosotros de momento no gano ni un céntimo pero oye ahí estamos creciendo gracias al apoyo chicos así que el esfuerzo merecerá la pena en un futuro bueno y me dejo ya de rollos y vamos al turrón que al final es lo que interesa así que lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro cable usb al pc ahora muy atentos porque hay que tener cerradas todas las aplicaciones si tenéis abierto steam epic games algún tipo de plataforma de videojuegos o incluso el programa de ese for windows también os recomiendo que lo cerréis todo una vez cerrado vamos a conectar nuestro cable a nuestro mando de ps4 dualshock lo que vemos es que la luz está en amarillo esto significa que está cargando el mando y que está encendido por otro lado se va a activar también la fuente de sonido del mando y si quieres volver a escuchar el audio por tus auriculares normales o por tus altavoces lo que tendrías que hacer es cambiar la fuente como te enseño aquí pincharíamos sobre el altavocito este le daríamos aquí está seleccionada nuestra fuente del mando y seleccionaríamos por ejemplo los auriculares caso que queráis escuchar el audio a través del mando seleccionaríamos la fuente de salida de audio del mando pinchamos sobre el altavoz y seleccionaríamos la fuente del mando que sería audífono de los auriculares con micrófono ahora mismo estaría activa nuestra fuente de audio del mando y podríamos conectar los auriculares a la entrada de mini jack del mando para ello conectaríais vuestros auriculares con cable en este agujerito de mini jack del mando donde sale el icono de los auriculares para escuchar todo el sonido de vuestro pc en vuestros auriculares conectados al mando de ps4 vale pues el primer paso ya está completo ahora bien lo siguiente que habría que hacer sería hacer una gran batería de pruebas con diferentes juegos y diferentes plataformas a quien no le va a gustar los primeros juegos que vamos a probar van a ser juegos de epic como for night y rock and lee como veis el mando responde perfectamente a los controles de ps4 hay personas que le pasa que si pulsan options le sale un segundo coche yo le doy a options y no pasa nada como veis estoy manejando el mando con el cable perfectamente y con los controles de playstation a la primera y sin ningún problema en cuestión de un minuto ahora vamos a probar forma como veis en for night funciona perfectamente también los controles de ps4 los mandos responden perfectamente en foray también queda comprobado que for night y rock and lake funcionan a la perfección con el cable a la primera chicos hay que me quedo muerta ahora voy a probar gta 5 de epic games no está respondiendo a los controles del mando os traigo soluciones después de enseñaros el resto de juegos bueno y ahora le toca el turno a fifa 21 uno de los juegos que más soléis usar como podéis observar en fifa 21 la luz del mando se nos pone en color azul esto quiere decir que el juego está programado para funcionar con el mando de la ps4 podéis observar que el juego responde a los controles del mando lo único que no coinciden las teclas de nuestro mando de ps4 ya que se están mostrando las teclas de xbox 360 ante esto he intentado probar varios métodos pero no hay ninguna forma de solucionarlo por lo tanto es un problema del juego en sí vamos a jugar un partido de prueba para que veáis cómo se maneja con el mando uno de los problemas que me he encontrado también en la caja de comentarios es que salían dos mandos al seleccionar el campo a mí solo me aparece un mando esto puede ser un error relacionado con de ese for windows por lo tanto os recomiendo jugar nativamente a fifa 21 sin ningún programa bueno ya veis que los controles del mando de ps4 en pc responden perfectamente en fifa 21 está sirviendo de ayuda o te está gustando el vídeo déjate un like por favor muy bien chicos pues ya hemos visto varios de los juegos que más soléis jugar con el mando de la ps4 ahora vamos a utilizar una de las plataformas de videojuegos más utilizadas en pc steam para ello os recomiendo usar el modo big picture el modo big picture es como una especie de interfaz gráfica donde podremos manejar nuestros elementos con el mando aparte de configurar nuestro mando de una forma específica para ello hacemos clic sobre este icono que está al lado de nuestro perfil esta es la ventana inicial del entorno de big picture como podréis observar en el mando se ha activado la luz de color azul hay que estar siempre atentos a este tipo de señales que nos informan si el mando está siendo utilizado por una de nuestras aplicaciones ahora bien cómo configuraríamos nuestro mando en big picture moveríamos nuestro cursor hasta la ruedecita de opciones una vez dentro le damos a mando ajustes del mando y seleccionamos la casilla configuración de mando de playstation con esto ya estaría configurado nuestro mando para utilizar los juegos de steam vamos a hacer las pruebas con algunos de los juegos que yo tengo en este uno de los juegos que se me ocurre probar es por ejemplo resident evil 2 como podréis observar responde el mando perfectamente a los controles de nuestro dual shop de ps4 y ahora otro juego que podríamos probar es el capitán subasa o oliver y benji para los amigos como podréis observar el mando responde perfectamente en el videojuego menudo regate y para terminar con steve me gustaría usar el rainbow six y es con el mando de ps4 como veis en el menú se puede utilizar perfectamente lo único que sí me estoy dando cuenta es que salen los controles de xbox para solucionar lo de los controles de xbox luego os voy a enseñar un truquito para que veáis cómo solucionarlo ya podéis observar que el mando responde perfectamente a lo que es el juego en sí bueno esto sería toda la parte que afecta a steam luego más tarde veremos el tema del gta 5 y del rainbow six 7 ya habéis visto que no todo es oro y que siempre surgen problemillas vale pero para eso estoy yo para ayudaros con ello eres un maricón y como no podría ser de otro modo otro de los grandes éxitos de juegos de pc es call of duty warzone el juego de los parches y de los gigas infinitos yo no sé cuántos gigas llevo ya con el barzo de mí bueno como veis lo que os comentaba en steam igual en warzone pasa lo mismo la luz del mando está de color azul eso significa que warzone utiliza el mando de forma nativa puedo mover por los menús con los controles de ps4 sin ningún problema bueno vamos a hacer una pruebecita y ya cerramos esta parte el juego responde perfectamente a nuestros controles de ps4 si no conseguís jugar con el mando a warzone hay un truquito que hice en este vídeo de aquí arriba que os va a ayudar muchísimo a ello bueno vamos a hacer un repaso general de lo que hemos hecho hemos probado varios juegos de diferentes plataformas y hemos tenido problemas en gta 5 ya que no nos respondía el mando en gta 5 y también hemos tenido problemas en rainbow six sets porque mapeaba los controles de xbox 360 el resto de juegos o estaban correctos o son fallos directos del juego como nos pasaba con fifa así que os voy a enseñar un truquito para solucionar estos dos problemas que hemos tenido no pierdas detalle lo primero que vamos a hacer es instalar el mejor programa para manejar mandos de playstation en pc y no es ni nada más ni nada menos que ds for windows no os voy a enseñar a instalarlo ni a descargarlo ya que tengo una lista de reproducción con una mega guía para configurarlo e instalarlo que vais a flipar aquí arriba teniendo en cuenta que habéis hecho el trabajo previo siguiendo los vídeos que os he dejado anteriormente vamos a arrancar el programa ds for windows con nuestro mando conectado al cable al pc el primer consejo que os doy es que defináis un custom color para que sepáis cuando el mando está conectado a ds for windows porque como hemos visto en otras plataformas también aparece el color azul de esta forma podemos conocer rápidamente que ds for windows se está encargando del manejo del mando en windows para ello pulsamos sobre el color le damos a use custom color y seleccionamos uno no os recomiendo que pongáis un color azul o un color rojo un color amarillo porque son colores base del mando sino que elijáis pues un color diferente pues no sé un verde un morado como elegido yo y así de forma fácil y sencilla identificaréis que está el mando conectado a ds for windows os lo muestro para que veáis como el color que le he seleccionado en ds for windows aparece en el mando ok pues una vez hecho esto vamos a arrancar de nuevo gta 5 a ver qué pasa como veis el juego se maneja perfectamente con el mando de la ps4 el único inconveniente que vais a encontrar es que aparecen mapeados dos controles de xbox 360 pero eso es algo interno del juego que no podemos solucionar así que a disfrutar de la jugabilidad de gta 5 con vuestro mando de ps4 conectado al pc por cable bueno pues una vez ya en rainbow six sets vemos en el menú que nos podemos mover con nuestro mando de ps4 y aparecen los botones de ps4 en el juego nos podemos ver con r1 l1 y con la aquí seleccionar las diferentes opciones vamos a hacer un gameplay rápido para que veáis cómo funciona de bien ya veis que se mueve perfectamente el personaje y ahora vamos a ver cómo aparecen los botones de ps4 en el juego no veis el cuadrado así que perfecto espero que siguiendo mi guía hayas logrado conectar tu mando de playstation al pc con éxito y puedas jugar a todos los juegos sin ningún problema algunos de vosotros seguramente os estéis preguntando qué ha pasado con perno yo no hace directo si sigo haciendo directos pero me cambié de compañía de internet y me han jodido así que ahora estoy sin internet prácticamente y me es imposible hacer directos pero espero que esta semana que viene se solucione y podamos volver a la vida normal si tienes alguna duda comentario o alabanza abajo en la caja de comentarios te puedes expresar y te contestaré a la mayor brevedad posible si por el contrario este tutorial no te ha servido y buscas más información al respecto de conectar tu mando de playstation al pc te dejo esta maravillosa lista de reproducción súper completa si por el contrario no te quieres perder ninguno de mis nuevos vídeos te animo a que te suscribas aquí sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo